El Instituto Linares 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 Haremos un mencionado en la cancha número uno, fue la superpacitura, es un coche de la misa para recuperarse con lo tanto en el cuento está momentáneo en este sistema de vida en la cancha número uno. No pasó nada, se arrepentió, se reinicia el partido de la cancha número uno. Lo tengo. ¡Lucho! ¡Vale, Domi! ¡Lucho! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Lucho! 2 a 1 un gol para la Escuela de los Leones 2 a 1 un gol para la Escuela de los Leones 2 a 1 un gol para la Escuela de los Leones 2 a 1 un gol para la Escuela de los Leones 1 un gol para la Escuela de los Leones ¡Esa cosa saco yo! 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 ¡Esa! 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 El querido Juega de la Cancha Milagro, este es un percance. Yo lo que contamos es un personaje paramédico para atender a los chicos en el caso de cualquier emergencia, pero en realidad se le va a ser tomado para que esto sea una jornada de deporte F-30. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole, ole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Tenemos que cogerlos de sentados, mezcladines un poquito a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Tres! 3 a 0, 3-1, 3-1, 3-1 ya, ahí es el topo gramos, los resultados son estos, 3-1 a favor de escuelas rotas finales sobre el primero, en la tachana. 3-0, acá en la cancha 1, a favor de los supercampeones. ¿No ruido de Vilo? Sí, así. ¿Ya? ¿No ruido de Vilo? No ruido de Vilo, no ruido de Vilo, no ruido de Vilo, no ruido de Vilo. ¿No ruido de Vilo? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.